Con la asesoría del docente Luis Fernando y el apoyo de sus colegas en la institución educativa rural Valentina Figueroa, se fortalecen los procesos deportivos en disciplinas individuales y de conjunto, una estrategia que le ha dado excelentes resultados a esta comunidad educativa. Diferentes procesos a nivel deportivo, con los jóvenes manejamos la disciplina de atletismo, fútbol sala, fútbol de salón, tenis de mesa, que se encarga por el profesor Juan David, y la parte de ajedrez también que contamos con el apoyo del profesor Horacio. A pesar de la distancia e incluso de las dificultades que tienen algunos alumnos para poder entrenar, siempre asisten a los entrenamientos. Es tan fuerte el amor y tan grande la pasión por el deporte que nada les impide participar del proceso. Es un proceso que debemos practicar mucho, porque eso nos ayuda física y mentalmente. Porque aprendo a compartir con los demás compañeros. Los entrenamientos son duros porque debemos practicar, para poder que nos rinda los juegos, superarse. Enfocados por el momento para las próximas competencias, es más, todos los días se suman más deportistas, al igual que nuevas disciplinas, sin duda un proceso de magníficos resultados, que seguro seguirán dando frutos en los nuevos eventos deportivos. Los subregionales que van a ser incluso acá en el municipio de Burrao. Ya a la espera, pues ya el próximo año de los Juegos Nuevamente Lúperate Intercolegiados. ¡Gracias!